Centro de Medios, Universidad Nacional de Chilecito. Bienvenidos a Extensión UNDEC. Varios son los proyectos de extensión que ejecuta nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Hoy conocemos a sus hacedores y protagonistas en esto que es Extensión UNDEC. Soy Julio Salerno, soy el director de la carrera de Ingeniería en Aguimensura y de la Tecnicatura Universitaria en Topografía de la Universidad Nacional de Chilecito. Y en el contexto de nuestra carrera de Aguimensura, tenemos en ejecución el proyecto de extensión universitaria denominado Determinación de Línea de Ribera del Río Los Armientos, en el tramo entre San Lorenzo y Los Armientos. Y una línea de ribera es ordenamiento territorial, pues define las zonas de seguridad en los márgenes de los ríos y en este caso en este tramo concreto que estamos trabajando. Es un trabajo, como digo, de extensión e investigación simultáneamente que va a contribuir a toma de decisiones por parte de los organismos competentes. Es un proyecto financiado y aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias en el concurso nacional que hubo en ese sentido y que satisfactoriamente hemos obtenido la aprobación, el reconocimiento y por eso cuenta con el financiamiento y estamos ya en pleno proceso de ejecución. Centro de Medios, Universidad Nacional de Chilecito